Que no se pierda la bonita tradición de tener a Tom Cruise haciendo acrobacias que lo ponen en riesgo al menos una vez al año. Vamos a hablar de Misión Imposible 7. Buenos días, tardes o noches, bello ser humano, yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de Mission Impossible Death Reckoning, parte 1. Esta es la séptima entrega de la saga de Misión Imposible que a su vez está basada en la famosa serie de Misión Imposible. Imagínense, desde el año 96 esta saga está en pie y si bien tuvo un par de escalones que no fueron tan buenos, desde el protocolo fantasma, es decir la cuarta entrega de Misión Imposible, siento que las cosas empezaron a enderezarse y se hizo esta tradición en la que Tom Cruise hace acrobacias por él mismo de una forma increíble e impresionante que siempre terminan siendo tendencia y trata de superarse en cada película. Pero, ¿qué tan buena es esta nueva película? ¿Vale la pena? ¿Sigue siendo lo mismo que las anteriores? Vamos a hablar un poco de ella, pero antes hablemos de qué trata. En esta nueva entrega nuestro equipo se enfrenta a una nueva arma de inteligencia artificial que puede caer en manos equivocadas. Y si esto sucede será un peligro para la humanidad. Así que vamos a hablar de esta nueva película, al menos la primera parte, de este gran y extendido final de Misión Imposible. Y si algo tenemos que decir es que básicamente desde la primera película hemos tenido estas traiciones, nuevos personajes que se añaden a la familia, van y vienen, se superan en acrobacias, viajan a distintas partes del mundo, hay escenas de acción increíbles y siempre ocurre algo que pone al equipo, a los protagonistas en contra de todo el mundo básicamente. Esta es una fórmula que se ha repetido constantemente a lo largo de la franquicia. De alguna forma sigue sucediendo y de alguna forma sigue teniendo resultados buenos. La verdad, esta película ya te esperas casi todo lo que va a pasar. Siento que sí, son todos los elementos que alguien espera de una película de Misión Imposible. Todo esto está en la película. La verdad, a pesar de su larga duración, dura aproximadamente 2 horas 40 minutos, no se torna aburrida, para nada. Es un espectáculo visual, un espectáculo de acción, entretenimiento impresionante como siempre. Por lo mismo, obviamente, recomiendo verla en el cine y con una pantalla, con un buen sonido y una buena imagen, que sea completamente una experiencia inmersiva. Pero fuera de esto, es lo mismo. La verdad es que ya a estas alturas, si piensas que te va a entregar algo diferente la saga de Misión Imposible, quizás ya puedas pecar de ingenuidad. A pesar de que se agregan distintos nuevos personajes y vamos a distintos nuevos lugares, y hay un par de cosas que son novedosas en la forma en la que se presenta la acción en esta película, siento que casi todo ya lo hemos visto. Y casi casi digamos que la película está dividida en dos partes muy marcadas. Una primera mitad que siento que es casi todo lo que ya conocemos, y una segunda mitad muy frenética, llena de acción, que transcurre casi en un solo lugar, pero que también es efectiva a pesar de contener estos elementos. Siento que incluso ya hay ciertos elementos que, en lugar de convertirse en clichés, ya son meros homenajes, tanto a la misma franquicia como al cine de acción en general. Hay escenas que hemos visto en películas de acción en distintos momentos de la historia del cine, y si logras agarrar estos homenajes, la verdad es que los vas a disfrutar también. Hay una parte de Misión Imposible que ya se está convirtiendo, como en un nuevo Rápidos y Furiosos, que es toda esta parte de pertenencia de la familia, y nadie se mete con mi familia, con mis amistades. Y siempre pasa lo mismo, siempre están al borde, al borde de la muerte, siempre pasa algo trágico, alguien muere, tienen que reinventarse, hay personajes que van y vienen, etc. Pero siento que también esta fórmula allí es repetitiva, siguen habiendo chistes y momentos sentimentales, pero ya no tienen el mismo impacto, al menos para mí. Quiero decir incluso que algunos de los villanos, si bien la fuerza, el eje central de lo que puede ser el villano de esta película, esta tecnología, esta especie de inteligencia artificial, este ente que tiene el poder de controlar el mundo básicamente, está muy bien, o sea, realmente siento que sí, es bastante actual, bastante relevante, es un tanto distópico incluso, pero bien aprovechado, creo que está bien planteado desde el principio, te demuestra el tipo de amenaza que puede ser, y a lo largo de la película se muestran distintas sorpresas que interfieren con la manera en la que el equipo de Misión Imposible se comunica y actúa, y esto es una amenaza que realmente le agrega mucho, mucho jugo a la franquicia. Fue una gran idea, realmente creo que es de las mejores cosas que han hecho para refrescar estas películas. Sin embargo, hay obviamente un montón de personajes que también fungen como villanos que participan en la película, algunos funcionan, algunos no tanto, me parecen presencias incómodas, un tanto caricaturescas, ya de por sí la saga tiene momentos muy caricaturescos, pero ya estos villanos de repente son como que tienen los ademanes, gestos y personalidad de cualquier otro villano genérico de cualquier otra saga. La adición que sí me gusta para esta franquicia es Hayley Atwell como Grace, este nuevo personaje que no les quiero revelar mucho, pero la verdad para mí funciona y tiene una gran química con el resto del equipo y con Tom Cruise. Así que creo que es un buen personaje que se añade a la franquicia y estoy emocionado por lo que sigue con este personaje. Por lo demás, es lo mismo, les digo, realmente me sigue sorprendiendo que la saga siga vigente, que siga utilizando los mismos trucos, pero se siga saliendo con la suya y la verdad es que sí, tiene momentos impresionantes, tiene momentos que te quitan el aliento. Pero yo siento, yo siento que lo mejor incluso en acción y en estas escenas de stunt que hace Tom Cruise, ya quedaron atrás las mejores y las más icónicas y simplemente siguen buscando formas de renovarse en este aspecto, pero esto ya se siente un poquito desgastado. No digo que la película no sea recomendable, la verdad, si quieres obtener lo mismo de siempre con una nueva película de Misión Imposible, lo vas a obtener. Todos los elementos están aquí presentes y la verdad sigue funcionando y está bien. Simplemente digo que ya sabes a lo que vas también y algunos de estos elementos ya están quedando obsoletos, ya están quedando desgastados, entonces hay algunas cosas que funcionan y otras no tanto. Me quedo emocionado con el final, la verdad es que después de un viaje de casi tres horas sí sientes que sales con la adrenalina a tope y listo, lista para lo que sigue con la próxima parte de esta gran, gran película. Así que bueno, ya sabes lo que espera, ya sabes lo que viene, creo que no hay mucho más que mencionar, es una película sencilla de analizar simplemente porque es similar a las últimas tres películas de Misión Imposible o básicamente toda la saga. Pero bueno, si me preguntan cuál ha sido mi favorita de las últimas cuatro, es más, de toda la saga de Misión Imposible, me gusta mucho Protocolo Fantasma, creo que le guardo un valor sentimental y también me gusta mucho Fallout, la última película antes que esta. Así que esas son mis favoritas, pero básicamente me gustan todas, a excepción de la dos. La odio, la odio rotundamente. Pero bueno, esta es mi opinión, a la película Dead Reckoning Parte 1 le doy una calificación de 8.2. Así que bueno, si tú ya la viste, déjame tu opinión, qué te parece esta franquicia, qué opinas de estos elementos de acción que ya son repetitivos, pero tal vez siguen funcionando y qué te parece que Tom Cruise a su edad siga haciendo este desmadre y si en algún momento esto saldrá mal. Yo espero que no, pero la verdad, grande Tom Cruise sigue salvando la taquilla en todos los años de pandemia. Así que bueno, déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios, yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amistades, eso me ayudaría mucho a crecer el canal. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo, no te va a tomar más de 5 segundos, le puedes dar click a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube. Ya te lo sabes, yo soy Rafa Salinas y yo me despido. Bye. Gracias.